Y que hoy se presenta a la alcaldesa de color rojo, haciendo también esto un poco de juego a lo que es el sol. Así es, la alegría. Catamayo se caracteriza por ser un cantón con gente muy alegre, muy hospitalaria y sobre todo pues esa calidez y calidez. ¿Ha dejado alguna vez de sonreír usted? Sí, algunas veces sí, se me puede observar también un poquito de mal humor. Parece que las preocupaciones, los trabajos que se realizan duros en muchas jornadas de actividades que realizamos, pero ese espíritu de alegría yo creo que no se puede acabar nunca. Así es, muchísimas gracias. También la presencia del concejal, también que nos acompaña esta tarde, ya en este caminar histórico de Viernes Cultural, con la presencia de Catamayo. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a la ciudadanía del cantón Catamayo, a la ciudadanía lojana. Y es un gusto verdaderamente tener este marco de personas que hacen historia, que hacen cultura, que hacen empresa y que hacen el desarrollo del cantón Catamayo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos prestos para seguir motivando, incentivando y seguir desarrollando principalmente en nuestro cantón. Y la motivación más grande es para que la ciudadanía también visite a Catamayo, que no solamente se caracteriza por su clima, por su amistad, sino la excelente gastronomía. Así es, muchísimas gracias. Y ahora sí, la sorpresa, vamos a invitarle a don José Antonio Valdivieso. Primero a que nos muestre, a ver si ahí también le ponemos para el recuerdo la fotito de su instrumento musical, y muy importante. Eso sí, sorpresa para todos nosotros, sorpresa también para Andréita, si se la sabía. Ahora sí quiero que vea, en realidad, para mí, a cada vez nos toca aprender. Digo que este caminar por la vida es un eterno aprendizaje. Hoy tenemos un nuevo instrumento, un instrumento eterno, un instrumento que a lo mejor ya lo tocaron nuestros ancestros, nuestra gente, nuestros primeros habitantes del planeta, y que hoy vamos a escuchar primero en tocar este instrumento, que es una hojita primero. Y para nosotros, en realidad, vamos a escuchar primero en tocar este instrumento, y vamos a escuchar primero en tocar este instrumento. Muchísimas gracias, ahí está. Vean, ¿no? Ahí está la música, la alegría. Una hojita del naranjo, una interpretación. ¿Qué le parece, no? Me he quedado sin palabras, totalmente sorprendida, porque es la primera vez que acá también José nos acompaña. Está igual de sorprendido, la primera vez que al menos yo veo este nuevo instrumento, como lo mencionaba Ramiro, y yo creo que es algo que deben visitar Catamayo también para que la gente pueda conocerle, en este caso a nuestro amigo, y pueda ver en vivo y en directo cómo toca. Es una hoja, en realidad, para nuestros amigos que nos están escuchando, y a través de esta hoja es lo que escucharon la canción. Así es, no, vea, para mí es sorpresa. Ahora sí vamos también a que salude el resto. En realidad ha venido la señorita alcaldesa del Cantón Catamayo, muy bien acompañada, muy bien acompañada. A ver si le sacamos… Agradecer inmensamente a los directivos y agradecer sobre todo a Dios, en este momento quiero agradecer aquí a nuestra alcaldesa que está presente, por habernos tomado en cuenta a nuestra asociación. Así es, ahí está la asociación. Ustedes son de la asociación de… Asoproar, de artesanía, estalladas en cerámica y en madera. Ya vamos a hablar de eso, importante, a hablar de ese aporte que viene haciendo el gobierno autónomo descentralizado al trabajo, a la creatividad, a la iniciativa empresarial. Así es, o sea, esto es un tesoro, un tesoro que lo que se dice estuvo escondido y, gracias a Dios, hay personas que están dedicadas a eso, a investigarlas, a darles vida y a seguirlas apoyando. Este producto es para uno, como persona, se enaltece porque se toma otra nueva vida y, de paso, también se ayuda económicamente a nuestros… Que eso es lo importante también, además, de demostrar lo que se tiene de talento, pues existan ingresos económicos. La preocupación, como siempre lo ha dicho, de la alcaldesa de Catamayo, tenemos también el saludo de la siguiente persona. Muy buenas tardes, mi nombre es Toño Rojas, soy el administrador de la asociación. ¿Usted es quien lleva los billetes? Ya nos toca hablar con usted, entonces. Para hacerle un agradecimiento muy especial aquí a la señora alcaldesa por habernos nominado como representantes de Catamayo, de la artesanía de Catamayo. Como bien yo, nosotros, el grupo que nos conformamos de 25 personas, el día que nos, prácticamente que nos graduamos. Entonces, dijimos que Catamayo lo vamos a elevar a una potencia turística en artesanía. Y lo están cumpliendo. Y estamos dando nuestros primeros pasos, vamos a seguir para también, digamos, fomentar de esta manera la cultura, las tradiciones de esta parte del territorio ecuatoriano. Bueno, nuestras casas están convirtidas en talleres artesanales, donde la gente, los vecinos van y ven y les apasiona, les gusta. Entonces, ya van creando un poquito de cultura, que también, de esta manera, se puede hacer un pequeño ingreso económico a las... Además, sabiendo que Catamayo en las puertas de la región sur, tema turístico. Así es, y justamente lo que nosotros hacemos, plasmamos todo lo que es turismo en nuestras artesanías. En lo que es tallado, en cerámica, en madera, ponemos los cintos turísticos, los deslogan, lo que más, digamos, tiene acogida de Catamayo, nosotros lo plasmamos en el lodo y en la madera. Así es, ya estaremos conversando dónde poderles ubicar. También tenemos, a ver, ustedes inician con la gastronomía. ¿Cómo es ese camino? ¿De qué se les ocurrió de pronto entrar en el tema de las asesinas para luego ir caminando? Sí, muchas gracias. En realidad, qué gusto estar aquí con todo este grupo de amigos, de conocidos, de inversionistas, de gente visionaria. Es un agrado, en realidad, participar de este panel. Nuestra historia empieza con la creación de un restaurante, al que le denominamos Restaurante Bachita, en honor a una de mis hermanas, que tiene de nombre Beatriz. Ella ya ha sido la más querida. Una de las más queridas de mi mamá. De mi mamá, dice. La familia decidió conformar este restaurante. Emprendió en este restaurante, especialmente mi mamá, que siempre tuvo mucha afición por el arte culinario y siempre tuvo muy buen sazón, muy reconocida dentro de la familia que ella tenía el sazón perfecto y también el café, una especialidad para ella siempre fue y sigue siendo es preparar el café. Creo que nadie lo prepara como ella. El tema del café, creo que a mí me apasiona, pero cada vez me sorprendo porque cada persona, especialmente quienes han venido por años deleitándose con el café, hay un rito, hay que hacer unas pasadas, no es una sola pasada. Entonces ella ya cuando pruebe el café no dice esto, le falta una pasada, le faltan dos pasadas. Desde luego, incluso dentro de la familia no creo que todavía exista alguien que le iguale. Hay algunas de mis hermanas que lo preparan muy bien, pero creo que hasta el momento no le igualan la preparación de ella porque yo en lo personal siempre digo, ella le pone un ingrediente más que creo que ese no lo tienen los demás, que es el cariño, el amor, la pasión que tiene por brindar un buen café a quienes nos visitan. Usted como que ha sido el mimado de su mamá. Bien, entonces una idea que nació de mi mamá siempre tenía la necesidad de ayudarnos, de darnos el estudio, la preparación y se preocupaba en realidad porque nosotros somos una familia de nueve hijos y mi papá en realidad no tenía un trabajo estable, no había los ingresos necesarios para todos tener un buen vivir. Entonces ella siempre quiso poner el restaurante y hasta que lo consiguió con el apoyo de mi hermana María Nid, que también ha sido pilar fundamental en el desarrollo de nuestro éxito, en lo que ha sido la conformación del restaurante Bachita y que a futuro nos fue dando la idea de ampliarnos, nos hicimos una sociedad entre hermanos y conformamos el restaurante Bachita 2 entre solo tres hermanos. ¿Va a haber un tres también o no? Ojalá, Diosquera, que podamos extender. Especialidad asesina. La especialidad nuestra, más allá, yo creo que la asesina no, hay quienes se especializan en la asesina. Nuestra especialidad más bien ha sido el seco de chivo, que ha sido un plato que ha pegado muy bien en nuestro restaurante y sigue hoy en día siendo uno de los platos preferidos. Pero también hemos ampliado, o sea, tenemos un restaurante con diferentes tipos de platos que... Para todo paladar. La guatita, ese co de pollo, las mixtas, las banderas que le llaman algunos, que es guatita con carne, guatita con pollo, guatita con chivo. A estas horas hablar de gastronomía, imagínate. Claro, ya imagínate, empieza a darles un poquito de apetito a todos los que estamos aquí. Todos corren a restaurante Bachita 1 o Bachita 2. Bachita 2. Yo creo que hemos logrado un prestigio, una clientela, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Somos conocidos en algunos lugares del país cuando me encuentro con alguien. Ah, tú eres del restaurante Bachita. Nos ubican, nos conocen gracias a eso. Luego nació la idea de hacer un hotel más por la presión. Ya vamos a eso. A ver si nos permite para luego, en la siguiente ronda, hablar cómo nace ya el hotel. Hoy es una de las marcas, porque no vamos a hablar solamente del hotel, sino de la marca que es el tema de las puertas para el turismo. Y que conjuntamente con el trabajo que venía aportando la autoridad cantonal, esto implica ya su compromiso desde la ciudadanía y desde las autoridades. A ver, ¿cómo es un día suyo para que alguien deleite los helados de coco? ¿Cómo se llaman los cocos? Los helados se llaman Don Catamayo. Don Catamayo. Para que alguien pueda deleitarse con Don Catamayo, ¿cómo es un día suyo en su microempresa? Ya, nosotros somos distribuidores, lo elaboramos y lo distribuimos. Tenemos unos puntos específicos, la señora Carnita Maza es un punto ideal, estratégico. Gracias a Dios y a mi clientela nos hemos... Antes de irnos a la receta, me permite, doña Mercedes, tener la primera llamada. A propósito de las llamadas, hay premios hoy día, hay premios para las llamadas telefónicas y van a ser un poco limitadas por hoy las llamadas porque tenemos bastantes visitas acá. Que nos reintere la llamada. Que nos reintere la llamada. Le entendemos con todo gusto. Están las dos líneas habilitadas. Así es. Seguimos. Bueno, les decía que el helado hay que... Hacer un paréntesis, el helado fue propio... Ahí sí le vamos a interrumpir de nuevo. Adelante, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Estoy escuchando el programa. En esta oportunidad va dedicado a Catamayo, a través de la participación de la señora alcaldesa y de un grupo de asesantes. Mis felicitaciones porque en realidad, pues, se deben presentarse cada uno de los cantones y hacer conocer cuáles son las costumbres, las tradiciones, etc. Mi nombre es Marta Arroyo. Está anotada. ¿Usted es de Catamayo? No mi esposo, pero... Su esposo. ¿Qué tal es Catamayo? ¿Qué tal para usted Catamayo? Ay, es una pieza maravillosa, pieza de encanto, donde hay una gran producción, especialmente, pues, la caña de azúcar, árboles frutales, los cítricos, el zapote, pues, de Catamayo, no se lo compara en ningún otro lado. ¿Por qué se enamoró de su esposo? Bueno, no, fue una coincidencia, no propiamente, porque había sido de Catamayo, sino que fue una coincidencia después, pues, este... Y la gente linda de Catamayo. ¿Qué le parece? ...permanente que está realizando en este hermoso cantón, sea en beneficio especialmente de la población. Muchísimas gracias a usted. Está anotada ya para los premios que van a existir. Ahora sí, le dejamos... Tengo otra persona, Ramiro, tengo una persona más en la otra línea. Tengo que hacer un pequeño reencuentro de los helados de coco. Los primeros que hicieron estos helados fue el señor Elio Valareso, que ya falleció, y la señora Lidita de Valareso. Entonces, cuando yo era muy niña, unos 12, 13 años, me gustaban los helados. Y bueno, luego me casé y todo eso, y pusimos una microempresa pequeñita. ¿Pero a dónde aprendió la receta? Eso innovamos. Es que cogimos leche y poco a poco se va uno innovando. Bajo iniciativa. Es la iniciativa que uno tiene. Pero nosotros no entregábamos. Al principio cogimos unos 10, 12 trabajadores de la calle. Pero ustedes vendían solitos. Sí, de la calle. Directo. Y los niños de la calle, así trabajadores que andaban por ahí sucios, que eran los trabotas y eso. Y los reunimos. Y les dijimos, bueno, que quieren trabajar, quieren comer bien. Sí, sí. Sí, les compramos unos termos, hicimos helados caseros, debo reiterar, caseros. Y les dimos, ¿a qué vendan? Les dábamos un porcentaje, les dábamos un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena merienda. Entonces, ¿de qué fueron estos helados los primeros que pudieron hacer? Sí, mi hija. Estos fueron los primeros helados. Claro que obviamente cuando yo era niña, mi mamá nos inculcó a hacer los heladitos. Entienda porque teníamos helados. Pero igual eran helados de coco y leche. ¿De qué eran? De leche, mi hija. Luego vino el coco y la leche. Ahí en ese tiempo eran los heladitos de menta, los heladitos de fresa, de mora, sí, pero caseritos. Luego entonces parece que uno nace con eso, con esa madera de vendedora, de prendedora. Sí, luego pues llega una familia. Bueno, ¿y qué dice su marido a estas de pronto iniciativas locas que no se alocó su marido? Un poco. Bueno, luego llega una prima y dice, oye Mercedes, ¿por qué no me vendes tus helados? Le digo, ¿cómo no? Pues yo te los vendo, pero uno es re celoso porque todavía no es para la venta. Y empecé yo a investigar, a innovar, a crear y empezamos a entregar 50 heladitos, 60, donde la gente se motivó. Bueno, a mí me entréganme esto. Entonces mi pequeño negocio fue creciendo, poco a poco, primero un congelador, después dos. Hoy a la actualidad debo decir que gracias a mis clientes y a mi Dios que nos bendice todos los días, tenemos un mercado bastante grande. Bastante amplio. Tenemos contacto desde la ciudadanía. Seguir progresando los cantones, los pueblos, la unificación, la unidad, ese trabajo en equipo, esa articulación entre todas las instituciones, es lo que permite que los pueblos avancen. Yo considero que Catamayo se caracteriza, es un cantón muy, muy hermoso, no solamente por la gente, sino también por esa unidad que existe. Y siempre en cualquier medio de comunicación hago el llamado al respeto, a la unidad, que no dejemos que nos envenenen el corazón, que tengamos egoísmo ni revanchismo, al contrario. Que demos las oportunidades, cada cual tiene su espacio, su tiempo, y que tenemos que también dar espacios para que vengan otras autoridades, otra gente a ubicarse o colocarse al frente de instituciones, pero con ese respeto que tiene que caracterizar a la ciudadanía, que caracterizar a las autoridades. Mire, usted ve aquí un equipo de hombres y mujeres emprendedores, hombres y mujeres y seres humanos de calidad, de un corazón sano, lo que les ha permitido crecer. Usted escuchaba, cada uno siempre agradece a Dios, porque para hacer las cosas siempre tiene que usted estar pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder hacer las cosas de una manera sana. Señora, antes vamos por el tema de la canción, antes de olvidarnos. Por ti, Catamayo. Sí, bueno, es una canción que en realidad nació de un gran artista, un compositor franco. Debo agradecerle porque lo hizo sin ningún interés. Fue una canción dedicada para el canton Catamayo que ha tenido muchísima acogida a través de la orquesta Seducción. Inclusive se está conociendo en un país vecino como es Colombia. Catamayo, esta canción que se la dedicó a ese hermoso valle, a las afrodescendientes, a la vega, al tambo, a las parroquias, a la riquísima asesina, el seco de chivo. O sea, da a conocer esa canción, lo que es Catamayo, lo que es la cultura, la tradición, lo que es ese hermoso valle, esa ciudad de la eternidad. Vamos con parte de esta canción. A ver si también don Antonio, don José Antonio, ¿sí la interpreta por ti Catamayo? No le he tocado, no sé, pero habría que hacer... Hay que hacer el intento después de esta pausa publicitaria, así que prepara el instrumento, escuchamos parte de la música y vamos a la publicidad obligatoria. Dice que nos va a dar otro de sus receptores. Dice que nos va a dar otro de sus receptores. Dice que nos va a dar otro de sus receptores. Dice que nos va a dar otro de sus receptores. Dice que nos va a dar otro de sus receptores. Gracias a la sorpresa, la gente de Catamayo. Linda sorpresa. Una hojita de naranjo. Y esa es realidad. En la musicadora sí tenemos la llamada porque vamos a conversar también parte de la historia de este caminar, de este pueblo de Catamay.